Vaya, el juego está así, ahorita yo me siento cansado porque he participado en dos veces. ¿Y aquí? ¿Y aquí ve? ¿Qué fue las asibes? ¿Cuántas? Espera que se embolen, que sean rápido porque si... Y vamos a poner... Vamos a poner que el que haga el gol se gane el dólar, así simplemente. Aquí ve, pero ahorita yo no voy a... no le voy a hacer porque ahorita ando cansado por ejemplo con la norma y con la tina. Bueno, la... esta es la tina y yo no voy a participar. Pero ahora va a ser... Mapa, ¿quién va a participar? Ahora es individual. Dale, ponme el... Aquí ahí empiezo. Traía la caca que le agujero. Es un obstáculo que tenemos. Esos que se fueron desvalando y cayeron fuera, pero... No, 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 espérate, no te embolete por gusto, voy a participar ya. Va, pues. El todo está en que le demos espacio. Dale, dale. Pues sí, es que... Mapa, este lo voy a grabar yo. Dale. Mapa. Dale. Dale. Dale, Gina. Sí, dale vos. Porque vos, varón, vos tenés más resistencia. Va, pues. Cuéntenle las vueltas y bien dada. Espérate. Cuando pasas, ¿quién es una? Son diez vueltas. Dale, ya. Con todo, Gina, porque es un peso. Una. Dos. ¡Dos! Dale, Gina. Que mires que no sos tan aguacate también porque puchica, no creo. Es rojo. Yo sé que cuesta, pero también... O sea, nos caracterizamos por ser unos perros alfas. Tres. Con eso le doy... Ocho. Ocho. ¡Nueve! ¡Va, Gina! ¡Va, Gina! ¡El gol! Allá. Allá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Para, Gina! ¡Para, Gina! ¡Ay! Me voy a quedar un ratito. ¿Dónde estoy? Tres, tres, tres. Dale, carrocha. Ponganme la pelota. Ah, sí, allá. Poneja. Erika, ¿dónde está el obstáculo? Por el despierto. Bueno, aquí está un obstáculo. Allí cerquita. ¡Ay! No, no, no. ¡Ey! ¡Cármenlo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Va, pues! ¡Va, pues! ¡Va, pues, cariño! ¡Va, cariño! ¿Cuánto tiene la caro? Primera. Tres. Pero no puedo agachar mucho. ¡Va, pues! Si andas enferma en la rodilla, ¿verdad? Sí. Así, pues. Así, así, dale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la cada noche se convierte en gallinos. ¡Va, va! ¡Ay! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va, va! Solo porque tenés dolor de rabadilla te lavo algo. ¡Va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Corriendo! ¡Corriendo, Carolina! ¡Vale, gallita! ¡Dale! ¡Gracelo! ¡Vale! ¡Carolla! ¡Ya! ¡Chagan el filo! ¡Ahh! ¡No! ¡Va! ¡Va! ¡Va a pulsiar vos, ¿Vos, señora? No. ¡Va! La Carolina, si se la volvimos así, porque día a día me está diciendo que tiene dolor de... Le duele la espalda y no... y no sabía de este juego. ¡Tina! Tina! ¡Va, mira! Mira, vos ya sabés de que la Carolina ya me está diciendo que vaya, pero nosotros sí le tenemos que hacer, porque así le voy a hacer yo también. Chepina, yo sé que eres una futbolista. ¿De adónde? Vamos, Chepina, gollito. Ligero, Chepina, porque entre más luego la edad mejor es. Vamos, Chepinita. Mi niña, esa es mi niña. Uy, mi niña, levántese, mi niña. Mi niña, mi niña. Dale, corre ya pues. A la Chepina, si le vale. Dale, Chepina, antes de hacer el gol. Chepina. Chepina. No. Es el chiste que no miras la pelota. Te has embarazado. No. Te has embarazado, Chepina. No, ya no. Gracias. Leor, dale, bote. La Chepina, no, es que eso es difícil. ¿Te acordás cuando lo hicimos en el channel? No, 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 no. No, la Chepina ya se dio por vencida. No, yo. Va, va. Aquí está lindo. No, hombre. Vamos a ahoritar por la comida. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ahoritar por la comida. Yo así, porque hice. Apuré. No, vos no estás de la rabadilla, no estés de mentirosa. Ya no seas así. Gachate, va a poner bien la cabeza. No, no se la cambie. Gachate. 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 Dale, dale, ligero, y no se va a ir caminando también. 8, 9, 10, corriendo porque si no, no se vale. Corriendo, 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 corriendo. Se llevó toda la plata. Daniela. 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 vayas de jaranera babosada pero miren ve les voy a decir una cosa la gracia es que o sea que no pero la gracia es de salir corriendo para hacer el gol ahora les voy a explicar algo porque porque si uno va pensándolo y va despacio o sea para afuera va a tirar pero si uno más ligero o te tira sin pensarlo y hasta puede hacer el gol cuéntenle cuéntenle a Shakira vamos Shakira ahorita anda de aquí en adelante de aquí en adelante no la vamos a Shakira la vamos a decir pitufita como que es la gallo hay pelo de gallo vamos pelo de gallo cuéntense la vez ocho seis siete siete dele Normi ocho nueve va Normi vaya a hacerlo Normi le doy treinta segundos para que lo vaya a hacer le doy treinta segundos para que lo vaya a hacer Normi 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 y como si ya habías tirado a Rosada hoy va la vaca Lola te toca vaca Lola como yo estoy grabando vamos vaquita vaquita chula ahí queda la pelota no ahí la ponemos todo vamos vaquita 2 tres 3 4 4 con la bakita Lola 5 con la niña vaquita chula 6 con la vaquita bola ahorita ya no es la vaquita Lola ahorita es la vaquita bola 7 la vaquita Lola la vaquita Lola es buena para jugar 9 10 vamos vaquita córrele vaquita 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 y la vaquita para yo la va a quitar Lola quien falta? vos yo a ustedes las comprendo yo a ustedes las comprendo porque no son futbolistas yo que soy futbolistas me voy a tirar una chilena una dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ya ja 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 Venga enfocarme en Bacalola. Uno. Dos cuadras. Dos cuadras o menos. Superman tiene un varo. Pero vieron que no. Estaba limpia la jugada si o no. Ya esta bien. Estaba en una grande jardina. Daniela. Daniela. Lo importante es que nadie gane a dar. Y la B la puso aquí. Vean la diferencia. Que corazón. Quien estaba grabando en ese momento? La Erika. La pelota. Porque no sean grandes. Daniela mira. Aquí puse la pelota. Dina me la quería cambiar. Pero la Daniela le dijo. No, no, no. Pero nosotros no la pusiste aquí. Aquí se la puso. No. 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 Así ya. Así ya. No. No te ves sorvencido. Vale. Que no le dio. A la chapina le da la oportunidad. Que bueno. Vaya y que la ponga ahí donde la puso chan. A ver si lo hace. Ahí mismo. O que agarre a otro para que lo hagan. Vete ella. Ajá. Para que no salga. Va. No porque o sea. Si alguno de ustedes quiere agarrar la oportunidad de la chapina. Se la da. Se la da. O que ella lo lija. Vos chapina elegilo. Ajá. A quien vos querás. Ajá. Nadie. Cállame el camarón. El camarón. El camarón. Vamos Bacalola. Pero ahora tiene que dar 20. Bacalola para donde vas. Aquí está el giro ve. No. Aquí está. Aquí está Bacalola. No bajes la nieve. Aquí está. Aquí está Bacalola. Es más lejos todavía. Bacalola. Pero 10 así como las di yo. Si vos te fijaste yo. Así puse la nieve yo. Va pues. Vamos Bacita. Va. Cuéntemela bien a la Bacita Lola. La vuelta. Va pues. Una. Más rápido. Dos. Y es una sola carrera Bacita. Es una sola carrera Bacita. Cuatro. Cinco. Seis. Diez. Es una sola carrera sin pensarlo Bacita Lola. Ocho. Dale Bacita. Dale Bacita. Bacita Bola. Carrera Bacita Bola. Carrera Bacita Bola. Carrera Bacita Bola. Verá que no es tan fácil. Verla ir como verla venir. Puedo mis parodias. También no soy presa fácil Tina. Qué decís vos corazón. Tienes novio. No sé. Comprometida. No se me ponga. Rorrape. Cómo está su relación Chepinavaco. Cuénteme con los suscriptores. Vea cómo le gusta cuando yo la entrevisto. Ah. Cómo está su relación. Estable. O cómo. Tiene. Tiene su gallo. En derrota. En derrota. Pero usted tiene. Este. La sensación en su corazón que van a regresar. Usted va a buscar otro polluelo. Ahorita estamos mejor así. Uy chica. No estás. Porque está el soltero Chepina. ¿Cuál juego sigue? Estaremos. Uy chica. ¿Cuál juego sigue? Y cuando pase la mora de los solteros. Va. Ahorita sigue. ¿Por qué? Lo siento. Mi peso me dio. ¿Por qué? Ay. Que ya lo amarraron. Que ya me amarró y a mí es diferente. Porque yo no soy un hombre que. Me van a agarrar en el camino. Porque yo no soy un hombre que me van a agarrar en el camino. Mira. ¿Cuál sigue? Los que vos desprecias otros lo desean tener. Y no pueden. ¿Cuál juego sigue? ¿Cuál juego sigue? ¿Cuál juego sigue? ¿Cuál juego sigue? Está quedado conmigo. El de ranca cebolla. Luego sigue. ¿Quién se monta en esa marca? Ya joder. No. Nos van a correr el potrero. No quemamos. Ahorita sigue el de ranca cebolla. ¿Pero dónde vamos a ir así? Allá está un palo bien grueso. Pues sí. No nos va a dar permiso. Un palo grande. No hay a los diopos en este pedazo. Y allí uno de esos. Lo vamos a arrancar. Vamos a ver cómo está este. Es que así es peligroso. Lo vamos a arrancar. No, es que un palo es alto vos. Porque así no. Va pues. Este juego. Le voy a explicar. Este juego consiste en dos grupos nomás. Vamos a hacer nomás dos grupos. O sea, uno va a quedar de cuatro y el otro de tres. ¿Me entienden? De ranca cebolla. Las más flacas de cuatro. Yo no voy a participar en eso. Va pues entonces va a quedar de tres y de tres. Va pues está bueno. ¿Ah? ¿Por qué así no se puede hacer así individual? Pero si podía lo pudieran hacer todo. Las columnas se la puede. ¿Y cómo vas? ¿Quién va a ser el ganador? El médico. ¿Y del grupo qué más? ¿De cuánto va a ser el tren? De tres dólares para que nos toque y para que les toque lo ganan. Ajá. Me gusta que para más vos me entendés, Erika. Pero estas. Eh, disculpa. Yo te entendí. Mirá vos mi fila. Y vos qué te pasa. Eh, chica niña. Carlos, la Daniela y yo vamos. Vamos, está bueno pues. Y de qué es la... La rata cebolla. ¡Gracias!